Es una historia bonita, porque el día que a mí me entregaron mi casa, él ya iba a cumplir dos años. Y fue, bueno, mi hijo el grande no fue a la escuela, ni dormía uno pensando en que iba a llegar ese día. Y vinimos y como a esta hora, en la mañana, nos entregaron las llaves y de una vez, con la maleta lista y todo, nos vinimos de una vez. Nosotros veníamos de un barrio marginado, que yo quiero decirle a la gente que hay personas que vivimos en lugares así y queremos superarnos. Queremos salir adelante, queremos enseñarle a la gente que sí hay gente que valemos. Y queremos un cambio para nuestros hijos y también para la comunidad. Esa es nuestra lucha. El surgimiento del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y del Banco Hipotecario de la Vivienda lo celebramos junto a las más de 340 mil familias que han recibido bono de vivienda en todo Costa Rica. Una cuarta parte de las familias mejoraron su calidad de vida gracias al aporte que hemos hecho de manera solidaria a los costarricenses. La casa trajo mucha paz a la familia, estabilidad. La casa trajo muchas cosas buenas para mis hijos, que es lo más importante que nosotros como padres siempre queremos para nuestros hijos. Un hogar donde la familia se desarrolle, donde la familia crezca sano. Y este proyecto junto con todas las casitas que gracias al gobierno recibimos, ha sido una gran bendición este proyecto de vivienda. El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda obtuvo resultados muy positivos. El 94,7% de los recursos se destinó a atender las necesidades de los grupos familiares de menores ingresos, con una inversión superior a los 197 mil millones de colones. Se han otorgado más de 26 mil bonos para una inversión superior a los 203 mil millones de colones. En el año 2015 se dio una cifra de entrega de bonos de vivienda la más alta en los últimos siete años. Se organizó, bueno, primero se fundó la junta directiva con sus respectivos candidatos, presidente, vicepresidente, secretaria, etc. Se recogía una cuota mensualmente, que los socios la pagaban mes a mes. Se llevaba a asamblea los fines que tenía la junta para que ellos la aprobaran. Si ellos la aprobaban, entonces le dábamos pie a lo que ya llevábamos y así fue como fue el proceso. Pues sí, porque vivíamos en una zona de riesgo, entonces el dormir mejor en la casa y todo, ahora para la época de lluvias ha sido totalmente diferente. Se han desarrollado 42 proyectos de bono comunal, aprobados en igual número de comunidades para mejorar la infraestructura social y generar bienestar en sus habitantes. En este gobierno creamos el concurso de bonos comunales para áreas verdes recreativas con el objetivo de generar mejoras en la calidad, la participación y la transparencia en la escogencia de comunidades beneficiarias de este bono, diversificar las zonas en las cuales invierte el Estado y crear oportunidades para la dotación de áreas públicas recreativas en el país. El Cincinnati también es un proyecto, las paradas que las han hecho tan bonitas, un lugar donde no se mojan, donde poder estar tranquilos, también ha sido gran bendición, gran beneficio para todos. Antes, bueno, las condiciones en el Cincinnati, en este lugar precisamente aquí donde estamos, no teníamos ningún edificio, ningún parque, ningún lugar de recreación para los chicos, era solo una zona verde. Queremos dar las gracias por todos los beneficios que hemos recibido para los 90 niños que tenemos dentro de las instalaciones en el programa CEN-SINAI y dentro de la comunidad de los cuadros. Seguimos generando una política pública que permite evitar o disminuir el desarraigo por parte de las familias, una mejor selección de beneficiarios, impulso a la construcción de la vivienda vertical e innovación tecnológica en la construcción, generando resultados concretos en vivienda y bienestar a las familias de escasos recursos y clase media. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr.